La cantante y actriz Dulce María habló de una nueva cuenta sobre los rumores que surgieron hace unos años, cuando se especulaba que habría tenido una relación amorosa con el productor de la telenovela juvenil Rebelde, Pedro Damián. Durante una entrevista con el comunicador Jordi Rosado, la RBD se refirió una vez más a la polémica relación y negó cualquier interés amoroso de ambas partes. Incluso remarcó que son buenos amigos y que se trata de alguien que estima mucho, a pesar de la polémica. No hubo nada, yo sí algo defiendo y si en algo creo es en el amor. Si yo hubiera tenido algo que ver con él, o sea, es un hombre que yo admiro, que conozco desde que yo tenía 7 años, que he trabajado con él toda mi vida, no tendría ninguna pena en decir que yo defiendo el amor con todo. Contó en el video disponible en la plataforma de YouTube. Dulce aclaró que el productor de la empresa Televisa no le insinuó en ningún momento que quisiera algo con ella. Jamás, ni siquiera me tiró la onda, jamás, jamás, jamás. De verdad lo juro, no sé si me crean, pero nunca pasó nada. Se hizo un chisme, probablemente porque era mi representante. No obstante, Dulce María especuló que su supuesta relación con Damián se hizo pública para intentar cubrir la relación que él mantuvo con otra persona que conoce. No ofreció más detalles al respecto. Por otra parte, Dulce también reveló que recibió un salario relativamente insuficiente durante su trabajo como Roberta en la telenovela, y es que Jordi la cuestionó sobre cuál fue el proyecto que más le representó en un beneficio económico. Ella contestó que ha ganado más dinero desde su casa utilizando su cuenta de Instagram que en cualquier otro trabajo. Donde mejor te pagan son las campañas, y en rebelde, no. Pues yo estaba bueno, no solo yo, todos. Nos bailaron bien bonito. Contó la RBD, quien además confesó que pudo comprar una propiedad gracias al trabajo que realizó hasta ese punto y lo que ganó con la telenovela, más no porque el sueldo haya sido suficiente. También reveló que esto ocasionó ciertos descontentos al interior de la agrupación, lo que los llevó a reunirse para discutir temas económicos. Hubo una vez que nos juntamos una gira en Chile y ahí empezamos a hablar y nos dimos cuenta que todos ganábamos diferente. Entonces fue algo súper fuerte, porque ganábamos súper poquito. Contó. Ahora a esta edad, porque entonces no teníamos mente para eso, hacemos cuenta de lo que se generaba con los conciertos, y claro, a nosotros nos tocaba muy poquito. Continuó Dulce, quien además relató que posteriormente la agrupación pidió a los directivos de la televisora que se le emparejara el sueldo. A raíz de esto, Dulce y el resto del elenco, obtuvieron un trato de exclusividad por parte de la televisora, pues que en hora se invertiría más en ellos. Durante la plática, la cantante también reveló cómo fue el trato al interior de la producción de Televisa. Hubo muchas etapas porque, por un lado, Anaí la conozco desde muy chiquita, desde niñas. Hay un cariño genuino desde hace muchos años, pero también en Canijilla, que sabe que es así. Me llevaba bien con ella, narró. Sobre su relación con la actriz Maite Perroni, quien interpretaba al personaje de Lupita y Cristian Chávez, añadió, al principio nos empezábamos a llevar mucho y con Zoraida Gómez, porque era el grupito de la telenovela. Con Cristian siempre me he llevado bien, siempre nos reímos mucho. Gracias. 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 Gracias.